Te invitamos a las eliminatorias y semifinales del Festival de Música Católica. De los temas que participaron en las audiciones del mes de marzo, el 12 de mayo, estaremos en la Parroquia Inmaculada Concepción, en Los Ángeles, en mayo 19, en la Parroquia San Pío X, en Santa Fe Springs. Y espera la gran final, el domingo 3 de junio. Vota por tu tema favorito, llamando al 626-444-4442, extensión 135. ¡Gracias!